Ahí puedes hacer tus preguntas a el siguiente correo, díselo arroba misadamohamed.com, ¿correcto? Bien lo dije, viste chachito, ando que qué bárbara. Ya estoy cansada de mi vecina, es bien metiche y chismosa. Ya me la imagino la vieja. Se la pasa inventando cosas y metiendo cizaña. ¿Qué puedo hacer para que deje de molestar? Cada quien habla de lo que lleva en el alma. Cada quien habla de lo que lleva en su corazón. Personas que tienen tiempo de afectar, dañar, criticar, envidiar, señalar, chismear. Pues la verdad, ¿tienen mucho tiempo libre? ¿Que no hay mucho que hacer o qué? Tomar un libro, aprender, crecer, madurar, hacer una receta nueva, no sé, hacer un trabajo nuevo, no sé. Tengo claro que cuando tienes tiempo para meterte en la vida de los demás es que no quieres entrar en tu propia vida. Es preferible criticar la vida ajena que la mía, no, hombre, yo soy una cosa maravillosa. Que si tengo una receta, por supuesto, buenísima y te va a ir muy bien con esa receta, está probada y comprobada. A todos nos toca. Vas a escribirle, sé que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero lo vamos a hacer. Vas a escribirle una carta con todo el amor y con todo el cariño del mundo y le vas a decir, Querida Tararararara, ¿cómo se llame? Realmente para mí es un gusto y un placer tenerte como vecina. Eres la persona más maravillosa, encantadora, sensacional que yo he conocido. Eres una mujer que siempre guardas distancia, eres discreta y muy prudente. Eres una vecina que estás totalmente empática y solidaria con todos nosotros. Te estoy dando más o menos ideas, lo que salga de tu alma, de tu corazón. Vamos a hacer una carta, vamos a dar la contra a lo que ella hace. Se llama una carta de luz, una carta de paz y una carta que le va a llegar al alma. Ya lo verás. Después que la escribes, la firmas y como siempre, gracias, 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 vas a leer tu carta. Ahora, léela varias veces, cierra tus ojos y piensa en ella. Imagina cómo de tu tercer ojo hacia el tercer ojo de ella le está llegando. Vas a poner tu cartita y le vas a poner miel. Luego le vas a poner canela en polvo. La vas a doblar a la mitad, luego de izquierda, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, otra vez a la mitad, otra vez así. La vamos a doblar y la vamos a guardar en un lugar que verdaderamente sea significativo para ti. Cuando nosotros enviamos luz, paz y amor, que en ocasiones es complicado porque son personas que nos invaden o nos afectan, los caminos se nos abren a nosotros y les damos paz a esas personas que lo que requieren es paz. Lo puedes guardar en la típica cajita de madera que siempre les sugiero o dentro de tu cajón, en tu buro, puedes guardar esto que te acabo de decir en otro sobre o en una bolsita, ahí guárdalo. Déjalo ahí guardadito por 33 días. Pasaron los 33 días, tomas la hojita y la quemas. Así, sencillo, tranquilo. Esa es una que vas a hacer. La segunda es, afuera de tu casa, que esté lo más cercano a la casa de ella, vas a poner una plantita de sábila con un guaco al lado. El guaco también se conoce como espada de San Miguel o lengua de suegra. Yo no, pero bueno, así se llama lengua de suegra. Está bien bonito el guaco. Sábila, guaco. En medio de las dos plantitas vas a poner lo siguiente. Toma nota. Once pimientas enteras, o sea, bolas de pimienta negra, once. Once clavitos de olor. Tres anís estrella. Los vas a meter a la tierra. Así, todo lo queda. Y encima vas a poner, ya que metiste todo esto, así, encima, un poquito visible, tres dientes de ajo. Dientes, no cabezas. Tres dientes. Uno, dos, tres. De apachurras bien. Y tú estás pensando que eso es porque será un escudo protector para evitar chismes, dimes, diretes y habladurías. Y algo muy importante, reza por ella. Definitivamente lo necesita. Porque las personas que más se enfadan, gritan e invaden vidas ajenas, tienen un pasado muy triste, muy doloroso. Y enviarles luz y amor a los demás se nos multiplica mi vida. Gracias por ver el video.